Tenemos una persona que es trabajadora, es gente de campo, es gente de bien, que no se dedica a hacer nada malo, acá hay una injusticia en qué aspecto? No tuvo una defensa adecuada ante lo que fue el Ministerio Público Federal, nunca fue notificado de una demanda que le interpuso un vecino, lo denunció injustamente por venganza de que él y su otro hermano nunca quisieron trabajar con él, que esta persona sí se dedica a los árboles, ya lo hicimos mención acá en Palacio de Gobierno, han sido varias consignas que se han hecho a lo que sería Semarnat, lo que también fue el cuartel Miguel Hidalgo de Norzaba, se les ha hecho ver que esta persona se dedica a eso, esta persona por tener dinero y porque ellos nunca quisieron trabajar con el que hoy lo está denunciando, en venganza los denunció que ahora a él le talaron este muchacho, el detenido Mario, que le taló árboles, cuando acá es una vil y triste y cruel en realidad que fue mentira, esa es su forma de venganza, el señor tiene dinero porque se dedica a talar árboles, se dice influyente y hasta ahorita si lo estoy viendo que es influyente porque hoy en día lo tiene detenido la persona injustamente, digo injustamente porque nunca tuvo una notificación por parte de la autoridad competente que tenían que haberle mandado algún citatorio para que compareciera con abogado, nunca fue notificado, nunca tuvo derecho a réplica para poderse defender y hoy en ese instante está detenido en el penal de Villaldama, Norzaba habían dicho que no había delito que perseguir, misteriosamente en el juez, el juez del distrito decimos segundo con sede en la ciudad de Córdoba, Veracruz, halló supuestamente el elementos y ahorita en ese instante la persona que está actualmente detenida en Villaldama, desde el día de ayer en la tarde, el único inconveniente es que le dieron, se hicieron pasar por licenciado Núñez, cuando es un policía federal, nada más pasaron a la localidad de donde viven y les entregan un papelito así chiquito, no tuvo una defensa durante el proceso en el Ministerio Público Federal, no tuvo acceso a un asesor jurídico, la persona dio dinero, la que lo está denunciando, la persona se llama José Bartolo Morales Martínez, mi autoridad está presente, mi agente municipal está presente está presente, están conscientes que la persona que tala los árboles es la persona que lo está denunciando Noacje No No Gracias.